La economía global atraviesa un periodo de incertidumbre debido a la crisis de la deuda soberana en Europa, una débil recuperación de la actividad económica en Estados Unidos y una desaceleración del crecimiento en China y otras economías emergentes. Lo que observamos es que las economías más competitivas son aquellas que son capaces de afrontar estos y otros retos con mayor garantía de éxito, asegurando un mayor nivel de prosperidad para sus ciudadanos. En este contexto, el informe de competitividad global analiza la competitividad de 144 economías de manera comparativa. Para ello, analizamos más de 110 indicadores organizados en 12 pilares. Estos 12 pilares analizan las instituciones políticas y factores que determinan la productividad de una economía y que son el funcionamiento de sus instituciones, el desarrollo de las infraestructuras, la estabilidad macroeconómica dentro de un país, el funcionamiento de sus mercados, tanto de bienes y servicios como del mercado laboral y financiero, la calidad y resultados del sistema educativo y la capacidad de innovación, tanto tecnológica como no tecnológica. Son muchos los resultados que se desprenden del informe este año, pero a nivel general me gustaría destacar cuatro. En primer lugar, Suiza, por cuarto año consecutivo, encabeza nuestro ranking como la economía más competitiva del mundo, seguida por Singapur, Finlandia y Suecia. Estos cuatro países exhiben fortalezas competitivas en todos y cada uno de los pilares que analizamos. En segundo lugar, la caída de Estados Unidos de dos puestos hasta la posición número 7 y todo ello a pesar de su enorme capacidad de innovación. Sin embargo, los desequilibrios macroeconómicos que persisten en la economía, unido a una cierta desconfianza de la comunidad empresarial en que los políticos puedan adoptar las medidas necesarias que la economía necesita, han lastrado este resultado. En tercer lugar, la brecha competitiva en Europa, y más concretamente en la eurozona, persiste y se ha incrementado desde el comienzo de la crisis en el 2008. Por un lado, tenemos países como Finlandia, Holanda y Alemania que han afianzado su potencial competitivo. Por otro lado, tenemos países en el sur de Europa como Portugal, España, Italia y especialmente Grecia que adolecen de importantes debilidades competitivas en términos de su estabilidad macroeconómica, acceso a la financiación, rigideces en el mercado laboral y un déficit de innovación. En cuarto y último lugar, una referencia a los BRICS. Si analizamos la evolución de la competitividad de estos países, vemos que han seguido trayectorias divergentes. Por un lado, tenemos China y Brasil, que claramente han mejorado su competitividad en los últimos años, mientras que India, Rusia y Sudáfrica se han estancado. En cuanto a los resultados para Latinoamérica, en primer lugar, mencionar que Chile, una vez más, se mantiene como la economía más competitiva de la región en el puesto 33. Igualmente, otra serie de países han mejorado su rendimiento competitivo este año, comenzando por las dos grandes economías de la región. Tanto Brasil como México han subido cinco puestos este año hasta las posiciones 48 y 53 respectivamente. También debemos señalar la mejoría en Panamá, que sube nueve puestos hasta la posición 40 y de Perú, que sube seis puestos hasta la posición 61. A pesar de estos avances, si tomamos la región en su conjunto, y aunque existen notables excepciones, lo que observamos igualmente es que todavía existen una serie de debilidades competitivas que se deben mejorar. En primer lugar, el funcionamiento de las instituciones. Con especial referencia aquí debemos señalar el tema de la criminalidad, que sigue siendo una de las grandes trabas para la competitividad en la región. En segundo lugar, el desarrollo de las infraestructuras, tanto de transporte como de energía, como de tecnologías de la información y comunicación. En tercer lugar, la eficiencia de los mercados por una falta de competencia, especialmente en sectores estratégicos para la economía. En cuarto lugar, la calidad y resultados del sistema educativo. Y finalmente, como quinto punto, la capacidad de innovación. Durante más de 30 años, el Foro Económico Mundial ha estado a la vanguardia de los últimos avances en el análisis y medición de la competitividad. Y es por ello que periódicamente introducimos los nuevos avances que se producen en este campo en nuestro análisis. Durante los dos últimos años y con el apoyo de un grupo de expertos internacionales, hemos estado trabajando en el desarrollo y medición de un nuevo concepto, la competitividad sostenible. El objetivo de esta nueva línea de trabajo es la de integrar de manera más completa el concepto de sostenibilidad tanto medioambiental como social en nuestro trabajo de competitividad. El informe este año recoge los avances que hemos realizado en esta materia, que será el objeto de nuestro futuro trabajo. Gracias por ver el video.